Música Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo, a pesar de tener todo lo que podía desear. Música Si oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar, algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestiazón. O igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar, puedes acertar, tu elección final. Música Quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Música Yo te quiero mostrar, cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir como vivir sin nadie que lo invitar. Un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde ya comprendí, que junto a ti, el mundo es su lugar para soñar. Fabulosa visión. Un abrazo grande, otro año más con todos ustedes. Estamos de la tentación aquí. Nos sentimos tremendamente orgullosos de poder disfrutar de esta noche de fiesta y de feria. Y mañana también estaremos por aquí. Viernes y sábado. Dos días importantes de las ferias y fiestas hasta aquí de Valderrubio. Esperemos que el agrado sea también mutuo ahí abajo y lo pasemos tanto aquí arriba como ahí abajo bien. Por eso estamos aquí. Empezamos con música tranquila y romántica. Por eso estamos aquí del egipcio. Conosticidad le molesta un poco lo que viene siendo el rollo. Un aplauso para Miguel Ángel porque está haciendo un esfuerzo grandísimo esta noche. Ese es vuestro aplauso, un aplauso, una ovación. Ponerse así. Esta es la postura de la dos menos cuarto. Dice, ¿por qué la dos menos cuarto? Dice, ¿qué hora es? Dice, la dos menos cuarto. Como los maricones, igual que la guitarra. Es más mariquita que un palomo cojo. Él se mete conmigo y yo me meto con él. Bueno, no es mariquita. Tiene estudio y ya es gay. Está ahí todavía, ¿ves? En la graduada de la escuela... El año que viene no sabemos. Bueno, pues venga, dejamos de cancioneo. Ahora sí. La lala. Ay. aint. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!